Mi pan murió, mi pizza igual, mi sopa se murió. Mi arroz se quemó, mi rosca se aplastó, mi nieve se derritió. Mi comida preferida se ha muerto también, y tan solo me he encontrado unas gomitas de ositos, los comeré y en abono volveré. Lloraremos sobre sus tumbas, pero eso no bastará. Cuando extrañas a quien amas, ya no puedes llorar más.